¿Qué gratitud de encontrarme con un grande amigo que ha venido a visitar acá, justamente en la sala de ensayo, donde pasamos el 80% con los aerotécnicos de aquí de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Nada más que nada menos, aquí es la escuela de formación de música de la banda de la gloriosa Fuerza Aérea Ecuatoriana, toparme con este gran amigo, colega, ¿qué más puedo decir? La palabra amigo dice muchísimo, muchísimo. Quiero dar mi gratitud a todos los chimboracenses, de manera especial a los grandes amigos del Instituto, hoy colegio, hoy unidad educativa que es el general Vicente Andaguirre de la Ciudad de Río Bamba, una institución en donde orgullosamente di los primeros pasos musicalmente. Como siempre digo mi trompeta y yo, para ustedes vamos a hacer un tema muy chévere, ¿no? ¿Cuál, cuál, 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 maestro? Como bien decía mi querido gran amigo, un guillito concentrado con todo cariño, y le vamos a dedicar con todo cariño a las Tres Marías para toda esta linda gente. Gracias. 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 Gracias.